Yo soy Gabe y hoy te voy a decir cómo puedes quedar aprobado para tener un crédito y comprar un auto en Canadá. Steph, asesora de Fintastic Approvals y Favorites Motors, nos da todos los detalles. ¿Qué necesito para tener un carro con ustedes? Gabe, lo único que necesitan son tres requisitos súper importantes. Tu licencia de manejo, que tiene que ser un nivel G2 o G4, una tarjeta de crédito y obviamente tu comprobante de ingresos de tu trabajo. Una vez que ya es aprobado mi crédito, ¿cuál es el siguiente paso? Venir al showroom, escoger el carro que haya quedado acorde a tu financiamiento. Platícame, ¿cuántos automóviles tienen aquí? ¿Cuáles son las marcas, los modelos? Bueno, contamos con una amplia variedad de carros, Gabe, desde un Ferrari hasta una Ram. Tenemos de todo, para todo tipo de personas, acorde a tus necesidades y a las necesidades de cada persona. Entonces, tenemos una gran variedad, más de 100 modelos en nuestro inventario. Oye, y van a tener un evento el 27 de abril específicamente para nuestros amigos de la comunidad latinoamericana. Sí, es correcto. Vamos a tener un evento el 27 de abril en las instalaciones de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a tener música, comida y sobre todo, muy importante, recordarles a las personas que queden aprobadas ese día, vamos a tenerles de regalo un iPad. Y sobre todo, atención personalizada, Steph, y atención en español para resolver todas sus dudas. Es correcto. Recuérdanos, ¿dónde están ubicados? Estamos en Cientoro Road, North York, Ontario. ¡Los esperamos!